La vida en mi barra, de tierra peticiente es tu hermandad, morada de igual de las verdades, que solo son verdad si tú las cantas. Digarla de la acera incomprendida, pularte la derrota y colegirte, quitar la cajera de la esquina, cara de esa cristal persona rica, que te lo iba a decir, veinte años antes, con la sonora de los brillantes, que la boca del metro que no hay. Que te lo iba a decir, tan poca cosa, que aquí te decida ponerte la rosa, porque la gente ha cantado por ahí. Toca el mundo de mi piósero, acota el poder esta ventrilo, que en busca de una idea del gozo, que sería la primera del camino. Podría saber si todo lo juro, cualquier presidente de tu nendo, Pero eres capaz de desprender, de llevarte en el lápiz que no es tuyo Que te lo oigo decir, me entiendo y osando Cuando sonora de los días andando, de la boca de Pedro de Madrid Que te lo oigo decir, tan poca cosa Que la primera es que la ponerte osa, porque ella nunca canta o tú de mí No, 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 no Veré tanto que viento un solo tiempo, se vea lo que te llega dando vida Te veo con muaneras rebotirá, amigo inseparable de la noche Y acordé si es de eso es mi fortuna, que hasta incendios o tigón por la vida Que te lo oigo decir, creí alguno siempre con la sororidad de los días andantes de la boca de metro de Madrid. ¿Quién te lo iba a decir? ¡Campo cada cosa! Que yo aquí le sigo con el que rosa porque la luna canta por ahí. ¿Quién te lo iba a decir? ¡Ven, te lo santo! Con la sororidad de los días andantes de la boca de metro de Madrid. ¿Quién te lo iba a decir? ¡Campo cada cosa! Que las mujeres iban a poner de rosa porque la luna canta por ahí. En tus ojos andantes de los días andantes de la felicidad en tu garganta. Borrán la luna de las verdades que solo son rotas y dudas canta. ¡La Luna de las verdades que solo son frías de la boca de metros metros los días y dudas canta. ¡Suscríbete al canal! Gracias.